En algún lugar El camino Esperando está por mí El amor ¿Y cómo serás tú? No lo imagino Solo lo sabré, solo lo sabré Cuando bese tus labios y sienta en toda mi piel Fuego del sol Estás en mi destino Hacia ti voy En busca del amor En otros labios ya Te he confundido Amores que no son Placer es sin pasión La vida lo ha escrito en mi mano Me espera tu amor Fuego del sol Estás en mi destino Hacia ti voy Buscando el amor Buscando el amor Hacia ti voy Estás en mi camino Fuego del sol Fuego del sol Mis días de amor Hacia ti voy Fuego del sol Fuego del sol Estás en mi destino Estás en mi destino Hacia ti voy Fuego del sol Fuego del sol Fuego del sol Fuego del sol Estás en mi destino Estás en mi destino Estás en mi destino Hacia ti voy Buscando el amor Fuego del sol Estás en mi destino Estás en mi destino